Y en este nuevo día de hoy vamos a ver todo lo que pasó con Bataglia y la lista de sus posibles reemplazos y quién terminará dirigiendo a Boca antes que termine el año. Se abre otra puerta por el pipalario en River, los nuevos polémicos audios de Piqué, lo más destacado del partido del Barcelona, del Manchester United y mucho más. Buen día para todos, mi nombre es Joaco y bueno, después de todo lo que fue el miércoles de ayer, que en serio parecía un sábado o un domingo por la cantidad de partidos, hoy nos reunimos en esta comunidad porque bueno, como todos los días se está viviendo mucho fútbol, ya está terminando la temporada europea y en Argentina se empezó a definir un poco la Copa de la Liga ya con varios clasificados y otros que ya quedaron afuera, pero ayer destacó por un lado la derrota de River y por el otro el empate en Boca que dejaría muy molestos a jugadores y también a hinchas reclamando por una salida de Bataglia que hoy fue el tema de la jornada. Así que con un terrible debate que nos espera en la caja de comentarios por todo lo que vamos a vivir Mi nombre es Joaco, muchas gracias a todos los que son parte de esta comunidad y van a vivir el fútbol todos los días en este lugar y vamos ahora a no perder más tiempo y meternos en este gran resumen de hoy. Y este movido jueves lo empezamos a agitar en las redes sociales en donde Kylian Mbappé compartió de la nada un posteo que decía levantá la mano si Mbappé es el mejor jugador del mundo. ¿Y vos levantarías la mano? Más emotivo igual estaría Cristiano Ronaldo que después de varios días de duelo por perder a su hijo presentó el nacimiento de su hija acompañado de toda su fuerte familia y aprovechó de paso para agradecerle a los hinchas del Liverpool por el homenaje que le hicieron en Anfield confesando que nunca se olvidará del gesto que tuvieron en el partido contra United que por cierto hoy daría el golpe al confirmar lo que ya sabía esta comunidad desde hacía varias semanas la llegada del técnico Ten Hag oficializando que dejará el Ajax en junio para mudarse a Manchester soñando una revolución para ponerlos en los primeros planos firmando un largo contrato por tres años para trabajar a fondo con un plantel que sufrirá cambios en el mercado de pases en donde casi como un hecho serían libres Cabán y Pogba habrá que ver qué pasa además con Cristiano entre otras figuras mientras que como fichaje Ten Hag pidió traerse del Ajax al habilidoso brasilero Anthony y al volante mexicano Edson Álvarez dos piezas importantes que considera claves a la par de un nuevo delantero anotando el nombre del prometedor nuevo uruguayo Darwin Núñez que con sólo 22 años se clavó un temporadón en Benfica habrá que ver cómo sigue esta reconstrucción ¿vos crees que funcionará? ¿y pensás que Cristiano debería seguir una temporada más acá? ¿o tendría que irse? y con la llegada de Ten queda completamente descartado Pochettino uno de los candidatos que ahora presiona con todo para quedarse en el PSG que aún sigue analizando sus reemplazos de cara a un mercado de pases en donde Lautaro Martínez habría rechazado al Arsenal priorizando el deseo del Liverpool de Klopp para jugar una Premier que ya lo trata del nuevo Kun Agüero ¿y se dará este terrible salto? ¿y hay lugar en Liverpool para él? y con este rechazo los Gunners intentarían potenciar su ataque con Marco Asensio el polifuncional atacante del Madrid prometiéndole un total protagonismo que el Milan le ofrece también a Sterling el habilidoso extremo del City que a un año de terminar su contrato podría salir por entre 60 a 70 millones una plata que igual no sería nada en comparación de la que estaría cerca de abonar Brokton el empresario dueño de una empresa de aviones que quiere quedarse con el Chelsea pagando más de 2 mil millones de euros en donde curiosamente el piloto Hamilton y la ex tenista Serena Williams estarían dispuestos a invertir cerca de 30 millones de euros para ser socios y embajadores del club aprovechando su influencia en el deporte para potenciar su marca y que terminará pasando con los Blues y lo que muchos se preguntan también es que pasará con Piqué después de todo el quilombo por sus audios filtrados en donde en el resumen de ayer entraría hasta Leo Messi en la partida lo peor es que así como fuimos viendo por OneFootball la aplicación que te puedes descargar en la descripción estas revelaciones no pararían porque ahora el diario El Confidencial publicó un chat en donde Piqué se quejó con el presidente de la federación por el arbitraje sufrido en un partido de liga en el que siente que le cobraron un penal dudoso en contra y evitaron pitarle uno a favor de ellos sé que os han pitado uno dudoso en contra que si es dudoso no entra ni para bien ni para mal y sé que no han pitado uno un agarrón a ti me han dicho pero los agarrones también o es muy claro tampoco entra pero bueno lo veré después oye si se han equivocado tú sabes que estando yo por medio no hay ni ganas de perjudicar ni de beneficiar a nadie ¿sabes? una relación que a medida que pasan los días se pone cada vez más peligrosa para todos menos para Xavi el DT que defendió que a Piqué le gusta estar en boca de los medios e hinchas confesando que esto para el defensor es adrenalina pura que lo va a potenciar para jugar mejor ¿y vos pensás lo mismo? y con toda esta polémica el Barça tenía encima un partido sin Piqué por su lesión ante la dura Real Sociedad de Nanoeta un duelo clave por la clasificación a las copas internacionales que quedaría en un trabado encuentro para el Barça que recuperó la alegría por este gol de Guameyang para ganar 1 a 0 y asegurarse otra vez el segundo puesto manteniendo a 6 la distancia con el Betis para entrar en la Champions ¿y salvará con esto Xavi la temporada? y ya que estamos no te olvides de descargar OneFootball la alta aplicación para que no te perdas de ningún partido o detalle sin importar en donde estés teniendo a mano el minuto a minuto la formación, establas y las últimas noticias de tu club liga o jugador favorito así que hace como nosotros y bajate la del link en la descripción o escaneando el código QR en pantalla y de esta enorme herramienta mientras el Barça sueña con volver a la Champions así como esta comunidad que se ilusiona con alcanzar los 865.000 suscriptores gracias a todos los que se están suscribiendo al canal si hablamos de sueños tenemos que ir a América que se movería casi tanto como Europa porque el DT Holland renunció al León de México quedando vacante para la selección de Chile que por su lado estaría nada de tener mucho más cerca a Gary Medel el mediocampista que se sumaría libre desde el Boloña de Italia a la Universidad Católica de Chile con el sueño de compartir equipo con su hijo mayor de 16 años que está en las inferiores de los cruzados igual el Pitbull no sería el único que regresaría porque en Brasil ya dan como un hecho que Arturo Vidal será nuevo jugador del Flamengo a mitad de año libre desde el Inter un refuerzo bomba que encima no llegaría solo porque además el mediocampista Fernandinho también estaría nada de sumarse al Mengao gratis desde el City y podrá con estos fichajes el Flamengo volver a conquistar la Libertadores por ahora yo le veo más futuro a Julio Enciso la tremenda joya paraguaya de 18 años que sigue agrandando sus números en libertad marcando su onceavo gol en su onceavo partido con una calidad que promete muchísimo y perdón si hablo mucho de Enciso pero es uno de mis jugadores favoritos de Sudamérica me encantaría que un equipo argentino se anime a negociar para tenerlo aunque sea una temporada pero por ahora en nuestro fútbol más atención se le pondría a su fecha once que cerró con calenturas por todos lados en patronato por ejemplo un miembro del cuerpo técnico enojado con el árbitro le tiraría agua con su botella teniendo que ser escoltado por la policía para que no pase a mayores mientras que en Córdoba el enojo llegaría por Gallardo curiosamente contra un camarógrafo que quería más detalles de sus indicaciones a Suárez de la Cruz y Enzo Fernández para intentar cambiarle la cara a un encuentro que como vimos en el resumen de ayer terminaría quedando para talleres que consiguió un gran triunfo para el ciclo del DT Caicinia que solo se limitó a pedir humildad para sus jugadores e hinchas buscando mantener esta línea de trabajo en tanto Gallardo en modo autocrítico confesó que intentó hacer las rotaciones para evitar lesiones en una estrategia que simplemente no le salió la decisión de derrotar en gran parte del equipo era la necesidad gestionar las cargas de jugadores que venían jugando con muchos partidos lo preparamos al partido dentro de lo que pudimos y bueno no nos salió fue difícil no nos salió lo que queríamos y bueno cuando no te salen las cosas hay que reconocerlo y bueno seguir para adelante la cancha estaba bien no 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 es una excusa no no salieron las cosas como queríamos y nada más y para vos que faltó en River y esta derrota fue culpa de la decisión de Gallardo o de los jugadores que pensás que falló y con este trago amargo para el hincha que se ilusionaba con un triunfo aparecería igual una noticia que no se esperaban porque desde Alemania informaban que Lucas Salario le habría confesado a los dirigentes que no quería seguir más en el Eberkusen revelándoles que estaba buscando un nuevo club lo más llamativo es que se reveló desde el periodismo alemán que el 9 tiene una cláusula de salida para este mercado de solo 6 millones y medio de euros un precio dentro de todo accesible para cualquier club europeo e inclusive para River el según la prensa de Alemania el mayor candidato a quedarse con Alario en este mercado informando que sería el reemplazo ideal de Julián Álvarez una noticia muy compartida por los hinchas aunque desde Argentina el millonario confesó que aún no abrió ninguna charla o negociación por él en tanto periodistas partidarios en River informaron que el pago de su cláusula no sería un problema tan grande para el club como podrían ser las ganas de Alario de abandonar Europa para volver a vivir en Argentina sus 29 años en donde lo único que lo podría movilizar sería el Mundial de Qatar que a 7 meses de su arranque podría meterlo como relevo para el ataque aprovechando su buen juego aéreo para cuando los partidos se pongan cerrados una cualidad que hoy Scaloni no tiene y podría utilizarle en Alario siempre y cuando tenga continuidad y competencia que podría darle River aunque por ahora no habría ningún guiño de Alario ni del millonario que sigue en la búsqueda por quien será el reemplazo de Julián en el tramo más importante de la Libertadores queda cerca de un mes y medio para el arranque del mercado y vos ¿apostarías por Alario? ¿vale la pena pagar estos 6 millones y medio? ¿crees que sería el refuerzo que necesita River? ¿o buscarías otro 9? ¿quién sería un buen reemplazo de Álvarez? y con este debate en River a la espera de ver qué decide Alario otro un poco más duro fue el que se abrió en los comentarios del resumen de ayer tras el empate 1 a 1 entre Godoy Cruz y un Boca que generó un fuerte malestar entre los jugadores como fue el caso del Pipa Benedetto que explotó y hasta de la hinchada que como muy pocas veces se le vio en su historia cantó en contra de los jugadores por su actitud unas canciones que no gustaron a todos armando un mismo cruce con los hinchas entre los que defendían a los jugadores y los que los recriminaban terminando todo con el enojo final de muchos fanáticos que pedirían la salida de Bataglia un tenso clima que no sentiría el arquero Javi García que elegido como la figura le dio un respaldo total al cuestionado Bataglia tenemos que ser autocríticos tenemos que empezar a ganar de local sabemos que por ahí no lo estamos haciendo bien los jugadores así que nada hoy nos vuelven a matar rápido entonces somos los jugadores autocríticos después la crítica hacia Bataglia la ponen ustedes después no han mucho puedes jugar con el murmullo la gente se escucha indefectiblemente vos escuchaste murmullo yo no escuché yo te digo me dan ganas de cantar a mi también a veces acá y a pesar de la autocrítica las cosas se mantuvieron tirantes en el vestuario y en la cabeza de un Bataglia que decidió suspender su conferencia de prensa marchándose en silencio de la bombonera sin reunirse con un riquelme que canceló todos sus planes para una reunión de urgencia con los dirigentes y el consejo de fútbol para ver qué decisión tomaban al no gustarle para nada el fuerte repudio de parte de la hinchada y ante esto Bataglia citaba con normalidad a los jugadores para el entrenamiento de hoy plantándose con ganas de revertir la situación y no la de renunciar al ver muchos jugadores que lo estaban respaldando adentro y afuera de la cancha y ante esto los medios informaban que el consejo por su condición de ídolo iban a esperar que de buenas formas cambie su opinión y renuncie por la mañana mientras ya se empezaba a filtrar entre los medios una posible lista de candidatos que el consejo estaba analizando para que dirijan a Boca teniendo ocho posibilidades primero los de la casa la dupla Ibarra y Serna ambos que están a cargo de la reserva desde que Bataglia pasó a la primera una estrategia buscando seguir la línea del sentido de pertenencia y el conocimiento de los juveniles y como otra posibilidad Blas Junta otro histórico del club que actualmente como coordinador general de las inferiores es tenido en cuenta por su personalidad y carácter capaz de encaminar otra vez los ánimos del plantel dos opciones locales que suman pero también el consejo y Román tienen en cuenta la experiencia anotando primero los detes libres con Luis Ubeldía el joven técnico de 41 años que logró destacar en Lanús por su perfil bajo buena propuesta ofensiva y manejo y proyección de juveniles siendo candidato en el torneo con un presupuesto muy bajo seguido aparece Gabriel Heinze el ex compañero de Riquelme en la selección que supo mostrar en el fútbol argentino un buen juego colectivo acompañado de una fuerte exigencia contra sus jugadores para tenerlos siempre motivados valorando también su buen manejo de los juveniles un punto medio entre ambos sería el cacique Medina con un juego ofensivo una propuesta integral con los juveniles y una fuerte exigencia en los entrenamientos que dio de qué hablar para talleres de última gran campaña y aunque algunos periodistas posicionaban el nombre del Kili González yo particularmente lo veo muy lejos de las posibilidades reales y a esta extensa lista la cierran tres técnicos que actualmente sí tienen contrato vigente el ruso Sielinski un fuerte deseo más de los socios que del consejo por todo lo que viene demostrando en estudiantes con experiencia mano dura e inteligencia para preparar los partidos seguido Martín Palermo otro ídolo histórico de la casa que a diferencia de los que hay en esta lista el titán ya tiene muchos años como técnico y en distintos países teniendo un método y planteo característico mostrando una gran inteligencia que lo llevó a tener bien arriba al humilde Adosivi y como último el favorito de Riquelme sería el Tigre Gareca el histórico entrenador de Perú que Román sueña tenerlo a cargo desde que asumió aún así por su compromiso con la selección nunca pudo cerrarlo actualmente Ricardo tiene el desafío de clasificar al mundial en el repechaje de junio rumoreándose que Román está esperando la definición de este encuentro ya que si Perú no logra entrar en Qatar podría avanzar por su llegada pero si clasifican recién podría volver a negociar con Gareca terminada la copa en diciembre algo que sería arriesgado por la importancia de estos ocho meses que quedan aún así según algunos periodistas el plan firme del consejo era dar el golpe por la experiencia de Gareca a pesar de su paso en el pasado de Boca a River valorando toda su trayectoria y firmeza a la hora de dirigir y armar un plantel competitivo y con esta lista armada y estos favoritismos en medio de las llamadas entre el consejo y algunos representantes Pataglia llegaría al predio expresando toda su fortaleza por seguir Dándole con estas palabras presión al consejo que sin Riquel me armó una extensa reunión en medio el plantel empezaba a entrenar pero sin el cuerpo técnico de un Pataglia que tras una larga charla se sumaría al predio de seis en la segunda hora para trabajar con los futbolistas que no jugaron en la bombonera ante la atenta mirada ya de Román algo que no le gustó a muchos hinchas en las redes sociales que opinaron que esto era solo extender la agonía aún así esto no significaría un arreglo entre Pataglia y el consejo ya que las cosas se mantendrían muy tensas tras unas charlas que prometen continuar en la semana por lo pronto Sebastián resiste a su postura mientras que el consejo quiere ya un cambio pero también quiere ser correcto con un ídolo del club y también con el proyecto futbolístico ya que la primera decisión de hoy era poner a Ibarra como interino por si llegaba la renuncia de Pataglia para ir preparando la contratación del nuevo DT que como vimos en la lista de candidatos muchos son nombres de peso que no se resuelven en un par de horas destacando el tema de Gareca el sueño de Riquelme que podría dar o no respuesta recién en junio y ante la postura de Sebastián de quedarse decidirán entonces bancar a Pataglia hasta mitad de año y podrá el DT clasificar tranquilo octavos de Libertadores y pelear por el torneo local y estas son preguntas que se hacen los hinchas a la par por ahora el futuro del técnico sigue en duda al igual que el proyecto de fútbol ¿vos qué harías? ¿bancarías a Pataglia hasta junio? ¿o crees que habría que cambiar ahora? y en caso de que Pataglia mejore el rendimiento en estos próximos partidos ¿traerías igual a otro DT a mitad de año? ¿y quién te gustaría que sea el técnico de Boca? mi nombre es Joaco y con todo lo que acabamos de vivir no podés faltar en la caja de comentarios diciéndome tu opinión además si te gustan este tipo de resúmenes no olvides compartirlo con uno de tus amigos o suscribirte así nos ayudás a seguir creciendo y alcanzar ese millón de suscriptores gracias por tu aguante y nos vemos mañana en otra enorme jornada nos vemos y chao chau